Dura es la ley de la vida, se cae uno y se endereza A medida que se camina, se vive hallando sorpresas Hay victorias y caídas, sin querer uno tropieza Hay bajadas y subidas, una sola ruleta, a veces divertida De vez en cuando hay tristeza, pero hay que saber vivirla Para realizar las metas Yo en esta vida, he sufrido y he gozado Y la vida me ha golpeado muchas veces sin clemencia Nunca pensé que huérfano quedaría Que mis padres morirían Que en la infancia no se piensa Que uno es una fantasía Cual flor que nace y se seca Cierro la vista y me da melancolía Pensando en la madre mía Con una gaza en la puerta Oigo su voz entre consejos y regaños Y sin ella no me amaño Y al ver que se encuentra muerta Entre lágrimas me baño Con tremenda cruz acuesta Música Las nubes del pensamiento en mi mente se recuestan Y veo a mi viejo contento cantando por cualquier letra Con un cuatro soñoliento aquella garganta recia Con timbre de voz perfecta, melodía y buena secuencia Que pintaba el llano inmenso, guayabo amores y esencia El buen sentir de un llanero con corazón de poeta Solo hay recuerdos de esos tiempos que se fueron Cuando yo fui fijotero criado entre humildad y pobreza Cuando jugaba con caballitos en palo, con cinta y churros clavados Fabricábamos la cerca pa' jugar toros coleados A revolca o dando vueltas Pasó ese tiempo de jugar con mis hermanos Cuántas veces nos peleamos por los troncos y las metras La juventud se nos va poniendo lejos Se nos arruga el pellejo y la vez más de acerca Es de la ley de la vida, familia pa' que lo sepa ¡Gracias! ¡Gracias!